Aquí estamos un día más en nuestro Canet News Podcast, como siempre agradeceros que nos escuchéis a través de nuestro canal y también deciros que si queréis que investiguemos sobre alguna historia o tenéis alguna duda, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de me gusta arroba canet.es, me gusta arroba canet.es, ponéis para el podcast y posiblemente igual os lleváis alguna sorpresa y en próximas ediciones os escucháis a vosotros mismos. Eduardo Crespo, muy buenas. Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de aplicaciones, pero de esas aplicaciones imprescindibles. Os damos una recomendación. Revisa de vez en cuando el teléfono móvil, borra esas aplicaciones que no usas o que no sirven para nada y mantén siempre las que más usas y estas imprescindibles que os vamos a comentar. Bueno, que os va a comentar Eduardo. Comenzamos hablando de comunicación, aunque también incluida, esta de la que vas a hablar, como una red social. Sí, pues la que voy a decir es WhatsApp, que es la que todo el mundo conoce. Es la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo. La usamos para comunicarnos con nuestros amigos o para relaciones laborales, como va a hablar con nuestro jefe o con nuestros empleados. Y es una aplicación que no te puede faltar. Es que la comunicación es vital. Sin duda, sin duda. Y esa persona que busca trabajo o que, por desgracia, en esta temporada que llevamos, en estos tiempos de pandemia, se ha quedado en paro. ¿Hay aplicaciones interesantes para esto? Sí, hay muchas aplicaciones, pero las más famosas o las más útiles son Infojobs y Job Today, que son dos aplicaciones en las que las empresas pueden poner ofertas de trabajo y las personas que buscan empleo pueden presentarse a esas ofertas. Y tienen, pues, muchos filtros para buscar la oferta que más te convenga, pues, buscar media jornada, incorporación inmediata, que no requiera experiencia. Fantástico. El otro día, si escuchasteis el podcast, hablábamos de aplicaciones de transferencia de dinero instantáneas. Salieron a reducir las tarjetas de crédito, incluso las cartillas ya en desuso. Yo no sé si tú has llegado a conocer o has tenido en tu mano una cartilla para el banco. No, yo eso no sé qué es. Bueno, ya luego te lo comento. ¿Qué nos recomiendas para toda esa gente que, efectivamente, pues, ya está decidiendo dejar un poquito el plástico de lado? Nada, pues, descargarse la aplicación del banco que use, porque así es muy útil para ver los cobros, los pagos que ha hecho, gestionar la cuenta, tus tarjetas o, incluso, desde la aplicación del banco, puedes invertir en bolsa. Yo recomiendo, además, que toda la gente que nos escucha y si nos escucha gente mayor, que hable con sus hijos, con sus nietos o con su asesor en la propia oficina del banco y que se la baje porque es muy, muy útil. Que vas viendo día a día todos los movimientos y creo que esto es muy interesante para todos. Bueno, vamos a animarnos y vamos a ponerles un poco de música a la vida. Pues sí, la siguiente aplicación, pues, Spotify, que es la aplicación líder en reproducción de música, que tiene un montón de canciones, de géneros, discos. Lo único que hay que pagar una mensualidad para tenerla sin anuncios y para tener alguna ventaja que trae. Y bueno, si queremos alguna aplicación gratuita, pues, los teléfonos traen una aplicación de música ya instalada de fábrica en ellos. Entonces, lo único de ahí es que habría que descargar las canciones que nos ocuparían espacio en el teléfono. Aplicaciones imprescindibles hoy en nuestro podcast. Vamos a hablar de entretenimiento. Me imagino que aquí, las clásicas. Sí, Netflix, para ver series, películas, documentales, tal. Y YouTube, pues, para entretenerte viendo vídeos de youtubers o de lo que sea. Y puedes escuchar, hay música, puedes ver tutoriales, tienes también, hay series, películas, tienes de todo ahí. Vamos a poner la productividad en nuestra palma de la mano, en nuestro teléfono. ¿Con qué aplicaciones? Pues, lo imprescindible es una aplicación de notas. Yo creo que la mejor es KIP, que es de Google, y que te permite guardar notas, hacer listas de tareas, te permite dibujar algo y guardarlo. Eso, pues, por ejemplo, para las contraseñas yo lo uso mucho, para apuntarlas ahí si no se me olviden. No despistas. También hay aplicaciones para usar en nuestro vehículo, o mejor dicho, para ayudarnos o informarnos cuando conducimos. ¿Cuál es? Pues, una que me gusta es RadarBot, que es una aplicación que te permite saber dónde hay controles policiales y que te dice dónde están los radares, que eso funciona a través de los usuarios que reportan, pues, aquí, en esta calle, hay un control. Y entonces ya le sale a todos y dicen, venga, pues, igual por aquí no voy. Luego hay otra aplicación que es MiDGT, que es una aplicación en la que puedes tener de forma digital tu carnet de conducir y que aún no tiene mucho uso, pero cuando ya se haya generalizado su uso, solo con tenerlo en el móvil va a valer. No vas a tener que llevar el carnet de conducir físico a todos lados. Y además te informan de los puntos que tienes, o todos, o los que te quedan, depende de cómo produzcas. Bueno, pues, hasta ahí yo creo que está bien. Aplicaciones imprescindibles para llevar en el móvil, como decimos, revisa un poquito el móvil, borra esas que nos sirven, porque borrando aplicaciones, aunque poquito a poquito, vamos dejando espacio para otros, ¿verdad, Eduardo? Sí. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo podcast, Eduardo. Hasta otra. Al igual que a todos vosotros, nos seguimos escuchando. Lo haremos en el siguiente, que ya iremos por la docena. Hasta entonces.